hola amigos de combatantes espero que venga que todo pase con reaccionando a la nueva actualización crean que se abren de que el juego es puede actualizarlo y quiero ver cómo es porque me han hecho que hay que esperar hay que tener bastante alto las expectativas vamos a ver aquí que hay pero ya vi de por sí un cambio en donde estaban las espadas del clan y eso me gustó bastante sólo quiero ver si esto me carga si no me carga me salgo pero imagina que hace la noticia de la actualización así funcionan las guerras de clanes bueno esa nueva arena si era la que confirma bueno aquí que hay torneo de nosotros vamos a abrir un cofre gratis montapuercos me viene perfecto en directo que es un día de colección en directo y puedo ver puedo ver o entre la partida bueno estoy espectando a uno de mis tipos es el globo con rabia buenísima ese más o sea que por lo que lo perdimos como se ve con el clan estamos bueno no se hace poder accionar con caritas lol eso sí me gustó bueno creo que hubo tenemos que usar con estas cartas luego que no son las reglas de torneos están todos un nivel abajo menos el príncipe muy de las legendarias lo que raro esto vale lo que es aquí estas son las cartas del clan para esta guerra en todas las batallas del día de colección se ganarán cartas del clan pero quien gane sí pero quien gane conseguirá más el día de la guerra todos los miembros del clan usarán estas cartas ya que hay dos contra dos esto es verdadera de elección no me parece que sí porque no están las cartas que supuestamente vamos a usar y tampoco entiendo cuál era el punto de ser un muerto si una que hay doble elixir y dos contra dos y no sé cómo cómo inicia una batalla aquí dice lucha uy qué bonito cobre lucha y gana cartas del clan para esta guerra cuanto más alta sea tu arena más cartas del clan conseguirás bueno 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 aquí batalla de doble elixir y será siempre con este mazo bueno esto no lo quería ver pero bueno que repasadas obviamente no hay pero no o sea no estamos contra un clan específico sino que te empareja con el primer otro clan que está buscando bueno creo yo con este mazo doble hechizo no hay cartas nerfeadas de aquí lanzar rocas bueno creo que no sé si cambiármelo de élite por un ariete pero es que en caso de eso que defiendo como dejando unos élites lo que me ponga los bárbaros normales pero si me tiene bueno bueno si vamos a jugar este mazo que perdemos perdemos pero primero que hacer esto primero porque así juego sólo sí bueno creo que por respecto a una partida pero no porque acaba de borrar caché en él en el cara pero para mí está muy buena la coalición es muy buena el diseño de estas dos de ha juntado todas las arenas del juego en una sola y si hicieron un clan royal un mundo totalmente nuevo así es como tú vas escalando en en clan royal están todas las arenas menos la arena legendaria pero bueno vamos a jugar doble elixir ok no eso sí me gustó eso sí estuvo ope eso sí estuvo ope pero bueno y este 1 en mi mazo no es mi mazo no puede ser esto posible pensé que bueno y porque mi torre mi torre está a nivel 12 lol no yo no sabía que esto bueno 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 lo estoy liqueando no sé por qué es doble elixir obviamente uy vamos a dejar esos esbirros pegar no tenga el barril al máximo vamos a poner esto aquí y esto aquí lo no sabía o sea yo pensé que era el mazo está esperando las cartas del mazo que había hecho bueno ahora atacar con todo aquí dinero para la princesa que no se quede antes dígame que le pegas dígame no pégale bien bueno vamos haciendo muy buen año para haber agarrado en seco este a este chavo que viene otro gigante otra vez su barril que yo lo mato fácil con una descarga boom aquí desaparezco todo esto boom y yo creo que su mano tiene nada que hacer contra el mío y lo que está en mi mazo del aire a un espectador imagino que se sale del lado azul es mío y lo estoy reventando no yo creo que tampoco sabía que esto iba a ser así vino un leñador viene un gigante con un leñador esto se va a poner bueno otra vez esto vamos quitamos esto y su gigante no toca mi torre con comentó contra con los esbirros a nivel 13 que deje pegar si no mi torre estaría intacta el otro lado me dieron pulgarcitos arriba pero creo que este rival ya debería rendirse sinceramente no es por quererme volar y nada porque saben que yo vengo aquí o sea literalmente me asombré me quedé como unos dos segundos ligando esto aquí esto aquí luego lo mejor ponerme a caballero lo voy a poner ahora mismo mi mega caballero y decir que me dice que no mata la presencia de la ley lo malo que me sacó de ciclo eso sí es cierto lanzar esto a ver si puedo ciclar mi mini peca y bueno ya tengo el ciclo vamos el doble elixia así que además mi mazo no es tan caro pero es 3.5 entonces si me favorece un poco que sea así no sé si puede ser otra corona porque no sé si es igual que el cofre clan que por coronas me dan más recompensas o no sé cómo es esto vamos me gaste el sap que es una gran equivocación de mil de mi parte así que perdón pero uy cuidado aquí cuidado aquí cuidado aquí cuidado aquí cuidado aquí cuidado aquí y no tengo sabe exactamente como ya no tengo está pero mi mago eléctrico hace todo el trabajo que yo necesito y no voy a dejar esa torre viva no voy a dejar esa torre viva así que tú te caes tú te caes tú te caes y ganamos la batalla de guerra de clanes sí bueno me gané cuando están dos de mi clan viendo así que esto es perfecto y pulgarcitos arriba para tutos faster que acaba de ganar por team espartame en un cofre de cartas de clan y eso que es un cofre lo puedo abrir ahora qué pasó bajaba de élite a las cartas de atrás por la de fuego de sube nivel o conforme vas ganando la subes de nivel o me pueden haber tocado dos épicas la perdón una épica y en el género pero no y esto como me dieron 100 de oro jugamos una elección porque tengo tres batallas todavía con muerte súbita no es que muerte súbita una batalla de elección si estoy seguro que no puede ser mi mazo así que jugamos batalla de elección a ver qué pasa es que esa pantalla nueva de búsqueda me enamoró bien hecho supertel un bandido mega caballero esto es interesante es guardarme a caballero y me voy a arrepentir oigan lo que siguen me voy a arrepentir un lingo globo bueno 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 se me acaba el tiempo globo esbirros para el globo y espíritu de fuego vamos a lo que pase ese bug que cuando elige la última carta en el último segundo te da la carta que no escogiste con el cine de espíritu de uu a empezar a ciclar el tiene golem con esto con un maguito desde aquí vamos a ver qué pasa creo que elegí mal muy mal mis cartas vamos a ver si no ya sabía que esto iba a hacer y todavía lo pensé vamos a tirar esto aquí no cuidado con esas cuidado con esa cuidado con esa bandida maten a la bandida maten a la bandida que no mate a mi mago que no mate a mi mago pero bueno por lo menos ahora se gastó bueno bandida colín verdugo así que hay que esperar matar este verdugo podemos salir con nuestro globo o salir bueno voy a hacer que voy a tanquear un par de golpes con mi comienzo aquí esto aquí esto porque se gastó el verdugo no sé que más tenga de aire flechas pero la fecha no le funciona un golpe el globo un golpe el globo no bueno ahora tengo que esperar hasta que el bajo él va a bajar un golem y yo le voy a bajar un príncipe con espíritu de fuego por el otro lado y bueno amigos después de ese error que tuvimos en la grabación pero no fue error me quedé sin espacio básicamente ya no se vio la batalla y perdimos la batalla de elección yo me fui por un push pero mi push lo distrae muy fácil o sea mi príncipe pues lo distrae con cualquier cosa tiene pandilla para mi príncipe para mi globo tenía espíritu de hielo y mago eléctrico entonces ahí cuando yo me fui por las tres coronas no llegué he llevado un golem con lanzarrocas de bandida entonces no tenía nada que hacer yo le dije que me iba a arrepentir cuando está eligiendo mis cartas pero bueno mi calificación para estas guerras de clanes sería 8.5 porque no entiendo el tema de que te hagan hacer un mazo y que después o sea tienes que recolectar cartas no entiendo un poco confuso pero después del diseño la ejecutación y no se traba no se bugea de momento el juego así que muy bien supercel por eso por eso mi 8.5 está muy bien la actualización y se lo tengo que admitir vamos a ver este confiador para terminar el vídeo y si te gustó el vídeo pues te invito a suscribirte dejar tu like comentar qué te parece a ti la actualización ya te dije suscribirte pero te lo recuerdo porque suscribirte es totalmente gratis y te apoyará para no perderte ningún contenido directo que empleo lo que sea que suba al canal así que sin nada más que decir espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima adiós